¿Qué es lo que nos dice este hermoso libro? El libro de números, el título lo lleva porque se ven los censos, los dos censos que hubo para entrar a la tierra de Canaán. Son dos ocasiones al principio y al final donde encontramos el censo que se hace de todo el pueblo para poder entrar en la tierra de Canaán y por eso se le da el nombre del libro de números porque son al final muchos números que se reflejan aquí. Aunque tenemos muchísimas historias, muchísimos pasajes hermosos en este libro de números que nos hablan acerca del cuidado de Dios aún en medio del desierto para Israel. El tema principal es reglas y orden en el servicio de Dios. Esto es muy importante. Reglas y orden en el servicio de Dios. En el libro de Éxodo, cuando estudiamos el libro de Éxodo, ahí vimos acerca de la redención. Estaba el pueblo redimido. Se estaba redimiendo el pueblo. En el libro de Levítico vimos acerca de la ley y de la adoración a Dios. Y es muy interesante que ahora en el libro de números vemos cómo se da el orden para el servicio a Dios. Es muy interesante este libro donde tenemos estos temas acerca del orden. Se cuentan las personas, se cuentan tribus, familias. Cada tribu se le asigna un lugar en el campamento. Se regulan con precisión militar la marcha y el campamento del pueblo. Se define cuáles son cada uno de los lugares que van a tomar cada una de las tribus. Cómo van a salir cuando empiecen a caminar. Quién va primero, quién va después. Se les manda cómo deben de tener sus estandartes. Cada familia tenía que tener un estandarte. Cómo situaban cada parte del campamento. En fin, es muy interesante ver todo lo que pasa en este libro de números. Así es que hablamos de servicio, hablamos de orden, pero también hablamos del fracaso y del extravío. Porque es el tiempo en el que Israel está vagando 40, casi 38 años en el desierto hasta que entran, se quedan en la entrada de la tierra prometida. El autor es Moisés. Es el cuarto libro escrito por Moisés. Más o menos es un periodo de 39 años lo que abarca el libro de números. Y uno de los principales temas, como les dije aquí, lo marca el capítulo 3, versículo 12, cuando el Señor escoge a los levitas, a la tribu de Levi, para que sean parte, sean los sacerdotes, para que ellos sean los que se encarguen del servicio. Y este libro de números nos habla de cómo se establece precisamente el servicio en la nación de Israel en el desierto. Recordemos que están todavía viviendo en el desierto, todavía no entran a la tierra prometida. Ahora, ¿cuáles son los tres grandes temas, los tres grandes viajes que vemos en el libro de números? El primero es Israel en el monte Sinaí. Hasta allá abajo, donde ven este mapa, acá abajo, en esta puntita de aquí abajo, está el monte Sinaí. Ahí empieza este peregrinar en el libro de números. Empezamos en el monte Sinaí. Ahí fue donde Moisés ya les dio las tablas de la ley, donde ya se encontraron con Dios. Aquí empieza la primera parte del libro de números. El segundo gran tema, el segundo gran viaje es de Sinaí, de aquí del monte Sinaí, para llegar a la región de Cades Barnea, estas flechitas verdes. Esta es la siguiente parte, el siguiente gran viaje que tiene la nación de Israel. Si se dan cuenta, ellos salieron de aquí, de Egipto, y la tierra de Canán está acá arriba. O sea, esta línea verde pudieron haber ido directos, pero por su rebelión, por su transgresión al Señor, tuvieron que dar toda esta vuelta, rodear, 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 hasta llegar acá para poder entrar a la tierra de Canán. Así es que el segundo viaje es de Sinaí a Cades Barnea. Y el tercer viaje es de la región de Cades Barnea, hacia aquí abajo las flechitas amarillas, y después siguen hasta arriba, hasta llegar a la región de Moab, donde ya están cerca de entrar a la tierra de Canán. Este es el tercer viaje que nos narra el libro de números. Vamos a ver el primer tema, que es lo que contiene este primer tema, Israel en Sinaí. Del capítulo 1 al 9 tenemos este primer gran tema. Los dos primeros capítulos nos hablan acerca del censo, el censo que tiene el pueblo, que se hace del pueblo. Por ejemplo, es interesante notar que el Señor manda contar a todos los hombres de la nación, de todas las tribus, todos los hombres son los que cuentan. Y viene la descripción familia por familia, de acuerdo a las tribus de Israel, se van contando. Y lo curioso es que se cuentan hombres de 20 años para arriba, ese es el censo que se tiene. No se cuentan menores de 20 años, tampoco se cuentan mujeres, solamente se cuentan hombres. El propósito, por supuesto, no es discriminación ni mucho menos. El propósito de contar a los hombres era para saber cuánta gente tenían dispuesta para ir a la guerra. Y el censo, este primer censo, da 603,550 varones mayores de 20 años con los que se podía enfrentar a las naciones que venían en contra de Israel. 603,000, más de medio millón de soldados. Imagínense el tamaño de la operación que estamos hablando. Solamente hombres mayores de 20 años, 603,000. Más mujeres, más niños, estamos hablando de una congregación, de un grupo de más de 2 millones de personas. Ahora, quiero que ustedes se imaginen esto, hermanos. Cómo organizar 2 millones de personas en un desierto sin ciudades fijas, sin un lugar fijo establecido, donde poder desarrollar todas sus actividades diarias. Así es que por eso el libro de números nos refleja el estricto orden que había, que Dios establece para que esta nación pueda sobrevivir por 40 años con reglas muy específicas, con límites de cada tribu, de cada campamento que se montaba. Es extremadamente meticuloso. Si ustedes se meten un poquito a este libro de números, van a encontrar que el mismo orden que vemos en la creación es el mismo orden que vemos aquí. Nuestro Dios es un Dios de orden. Así es que en el libro de números vemos mucho orden. Hay un censo en el pueblo, 600,000 hombres mayores de 20 años y se manda a censar por separado. Eso es sin contar a la tribu de Leví. Leví eran los que Dios estaba esperando para que fueran los sacerdotes, los levitas, los porteros del templo, los cantores, los servidores del templo. Así es que por separado se cuentan a los levitas. Pero es curioso que los levitas no se cuentan de 20 años para arriba. A los levitas se les cuenta de un mes de nacido en adelante a los varones de la tribu de Leví. Qué curioso. Para la guerra, para el resto del censo, para los otros propósitos mayores de 20 años. Para el servicio a Dios, para servir en el templo, para ser sacerdotes, para ser levitas, se contaban de un mes de nacidos. Qué interesante, qué interesante. El servicio a Dios desde pequeñitos, hermanos, desde bebés, ya estaban preparados y separados para servir a Dios. Entonces, hubo en la cuenta 22 mil varones arriba de un mes en la tribu de Leví para establecer el servicio a Dios. Vamos adelante, el segundo gran tema de este primer viaje. Primero es el censo del pueblo. Después tenemos el censo de los sacerdotes y los levitas. Es importante notar ahí una distinción entre sacerdotes y levitas. Todos descendían de la tribu de Leví, pero solamente los hijos directos y descendientes de Aarón eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Eran de la tribu de Leví, pero solamente los hijos de Aarón podían ejercer el sacerdocio en el tabernáculo. Eran los únicos que podían ofrecer sacrificios, eran los que podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y los demás levitas de las otras familias de Leví, de los otros descendientes, todos ellos eran ayudantes. Eran los que cuidaban el tabernáculo, los que ponían los muebles, los utensilios, los que ponían las cortinas, los que se encargaban de desarmar todo cuando tenían que caminar. Todos eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón. Así es que en el capítulo 3 y 4 de Números tenemos el censo de sacerdotes y levitas. Los capítulos 5 y 6 nos dan una serie de leyes muy interesantes acerca de, por ejemplo, el capítulo 5 nos habla acerca de la ley de los inmundos. Es decir, cuando alguien se contaminaba por alguna cosa, alguien tocaba un muerto, alguien estaba contaminado de alguna enfermedad, tenía que salir fuera del campamento a que se cumpliera el tiempo de la purificación. Por lo general una semana y regresaba. Hay otra ley en el capítulo 5 que habla acerca de la restitución. Es decir, cuando hubiere delitos que requerían una restitución, ahí se da la ley cómo se va a hacer esta restitución. Hay una ley muy interesante también en este libro, en este capítulo 5, acerca de los celos. Era una ley que si había un espíritu de celos en el hombre, porque los hombres se iban a la guerra, estaban atareados con las... Y si tenía celos de que su esposa había sido infiel, entonces tenía que ir con el sacerdote, presentar una ofrenda, y se le daba a la mujer a beber un agua. Y si el agua le hacía daño a la mujer, quiere decir que era culpable. Y si no, pues es que estaba bien y no pasaba nada. Así es que una de esas leyes medias raras que a veces encontramos en la palabra de Dios, pero pues está ahí y para algo era. Capítulo 6 también nos habla acerca del voto de los nazareos, que era un voto que no podían tocar nada inmundo, no podían cortarse el cabello, no podían beber nada de alcohol. Un voto como el que tuvo que cumplir, se acuerdan, Sansón. Sansón, su delito, su pecado ante Dios, no fue que le cortaran el cabello, sino que quebró este voto nazareo. Era gente que se consagraba a Dios. Otro tema en este primer viaje son los dones de los príncipes. Muy interesante porque se iba a levantar el tabernáculo. Así es que cada príncipe, cada cabeza de cada tribu tenía que traer un don, un regalo. Era plata, era oro, era piedras preciosas. Así es que animales también traían para las ofrendas. En el capítulo 8 vemos la consagración de los levitas. Y en el capítulo 9 vemos la Pascua. Cuando se celebra la Pascua y la nube que desciende para cubrir el tabernáculo, para cubrir el campamento. Y cuando esa nube se levantaba, entonces salían a la guerra, salían a caminar o salían a la guerra, el pueblo, todo el pueblo de Israel. Ese es el primer gran tema del libro de Números. Quiero que veamos aquí algo interesante. ¿Cómo se cuentan las tribus de Israel? Porque a veces hay duda en esto y es importante que veamos cómo se cuentan las tribus. Porque hablamos de los hijos de Jacob. Esos son los doce príncipes, los doce herederos, las doce naciones de Israel. Y muchas veces cuando vemos en los otros libros, en la conquista y todo esto, en Josué, vemos como que no coinciden las tribus con los nombres de las doce tribus de Israel. Déjenme explicarles rapidito qué fue lo que pasó, cómo funciona esto. Los hijos de Jacob, literalmente, los doce hijos son Rubén, Simeón, el tercero es Leví, el cuarto es Judá, Siguedán, Neftalí es el número seis, Gad es el número siete, ocho, Hacer, el noveno es Isaacar, el décimo es Abulón, el once es José y el doce es Benjamín. Estos son los doce hijos de Jacob. Al momento de organizar las tribus, como ya se iban a conformar las doce tribus de Israel, prevalece la tribu de Rubén, prevalece la tribu de Simeón, desaparece la tribu de Leví y Judá entra en tercer lugar. Después sigue Dan en cuarto lugar, número cinco, Neftalí, número seis, Gad, número siete, Hacer, número ocho, Isaacar, número diez, Sabulón. Ahora, número nueve, Sabulón, perdón. El número diez, aparecen Efraín y en el número once aparecen Manasés. Del lado izquierdo tenemos a José. Y del lado de las tribus de Israel tenemos a Efraín y Manasés, que son los dos hijos de José. Efraín y Manasés se convierten en patriarcas. José se divide en dos. Y por último queda otra vez Benjamín. Aquí están los doce. ¿Qué pasó? Tenemos los dos hijos de José, pero acá nos desapareció Leví. Leví, la tribu de Leví no es contada como una tribu para con propósito de repartir tierra. Cuando vemos la repartición de la tierra de las doce tribus, vemos a estas doce tribus, vemos a Efraín, vemos a Manasés y vemos a todas las demás tribus cuando se está repartiendo toda la tierra. Pero en el reparto de la tierra no vemos a Leví. Porque Dios estableció que Leví como familia sacerdotal, ellos no iban a tener una parte específica en la tierra de Canaán, sino que cada una de las tribus, cada una de las regiones, les iba a dar un espacio a los levitas para que hubiera representación del ministerio, para que hubiera representación sacerdotal en todas las tribus, en todas las ciudades de toda la nación de Israel. Así es que a los levitas no se les da una tribu en particular, no se les da, perdón, una tierra en particular, sino que se les da un espacio en todas las tribus, en todas las tierras. Y aquí pasa algo curioso, porque desde este tiempo, desde este punto, cuando Dios no les da una tierra específicamente a los levitas, los levitas empiezan a vivir por fe. Los sacerdotes empiezan a vivir por fe. Ellos lo que tenían que hacer era confiar en Dios y confiar que cada una de las otras tribus iba a cumplir con el mandamiento de Dios y les iba a dar una tierra, les iba a dar un lugar para vivir y les iban a dar las provisiones para que ellos pudieran vivir y que pudieran servir y ministrar como sacerdotes y como levitas, no solamente en el templo principal, sino en cada una de las regiones donde tenían que funcionar como sacerdotes. Así es que ellos vivían por fe y a lo largo de la historia vemos repetidamente, sobre todo ya en el periodo de los reyes de Israel, que vamos a ver más adelante, vemos en ese periodo de los reyes cuando a las demás tribus se olvidaban de la parte que les tocaba a los levitas, se olvidaban de el ministerio, se olvidaban de traer diezmos, su ofrenda, se olvidaban de traer las primicias, la provisión que Dios había establecido para que los levitas pudieran cumplir su función sacerdotal. Así es que de pronto vemos, encontramos muchas veces en esos periodos de tiempo durante los tiempos de los profetas, que los levitas tenían que irse, alejarse del templo, alejarse de sus deberes espirituales para ir a buscar un lugar donde sembrar, donde refugiarse, donde poder tener un lugar para poder vivir y para sostener a sus familias. Porque muchas veces las otras tribus se olvidaban de este mandamiento que Dios había establecido de que a Leví no se le asignara una tierra, un pedazo de la tierra prometida en particular, sino que cada una de las demás tribus les iba a proporcionar un lugar para vivir y les iban a proporcionar los medios para que ellos vivieran porque ellos estaban apartados, dedicados y exclusivamente consagrados al servicio de Dios. Así es que eso pasó y por eso vemos aquí la división de tribus. Así que cuando hablamos de las tribus de Israel, cuando se reparten las tierras, no vamos a encontrar a Leví, no vamos a encontrar tampoco a José, pero en su lugar vamos a encontrar a Efraín y a Manasés. Espero que esto sirva como una aclaración por si alguien tenía esa duda. vamos a la siguiente a la siguiente peregrinación de Sinaí, de aquí del monte Sinaí, aquí abajito en nuestro mapa, vamos a ir hasta la región de Cades Barnea. Esta es una región muy larga, fueron, fue un viaje bastante prolongado. Así es que en el capítulo 10 tenemos comienza la marcha, empiezan a caminar, se levanta el campamento, es impresionante si ustedes leen este capítulo 10 de Números, es impresionante el orden que se ve, cómo se va levantando el campamento, cómo los primeros estandartes de Judá son los que van adelante, no es el de Rubén, el del primogénito, es el de Judá, es el que va adelante y después empiezan a salir las demás tribus atrás de ellos y la tribu de Leví va en medio, se forma una especie de cruz de toda la disposición del campamento y la tribu de Leví va en medio cargando todos los utensilios, las cortinas y todo lo que es referente al tabernáculo. Es impresionante leer el capítulo y ponernos en ese lugar y ver cómo funcionaba el pueblo, cómo caminaban. Vemos aquí también en el capítulo 11 la murmuración y el pecado, la concupiscencia era el egoísmo, el fastidio, el pecado delante del Señor. ¿Qué es lo que pasa en ese capítulo 11? El pueblo empieza a repelar, empiezan a discutir, se empiezan a quejar y ya estaban cansados de comer maná, ahora querían carne y es cuando el Señor les manda codornices, dice, hasta que le salgan por las narices y Dios se enoja bastante con el pueblo de Israel, Dios se molesta con ellos por haber dudado de que el Señor les podía sostener. Así es que eso pasa en el capítulo 11. Capítulo siguiente, vemos en este proceso la elección de 70 ancianos. Algo muy interesante sucede ahí, tiene que haber una elección de gente que le ayude a Moisés porque era demasiada la gente que venía con Moisés, así es que el Señor le dice que ponga 70 ancianos para que puedan ayudarle a trabajar también y a juzgar al pueblo. En el capítulo 12 vemos la rebelión de Aarón y de María, sus hermanos, se ponen muy difíciles ellos, piensan que Dios también los puede usar a ellos como Moisés, así es que Dios castiga a María con lepra, la sana después por la intercesión de Moisés y sana María. En el capítulo 13 y 14 vemos el informe de los espías, se mandan a 12 espías a que vayan a la tierra para ver y ellos traen un reporte muy desalentador para el grueso de la nación, dicen, fuimos a una tierra, ciertamente es una tierra hermosa, fluye leche y miel, es una tierra preciosa, pero ahí están los hijos de Anak, descendientes de los anaseos, gigantes, dicen, nosotros parecíamos como langostas comparados con esos gigantes, así es que es imposible que podamos ir y conquistar esa tierra. Este, el pueblo se desanima y esto es una lección muy importante, hermanos, cuando alguien filtra una mala noticia, cuando alguien filtra una mala, este, perspectiva de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, es muy fácil desanimarse, diez dijeron, no se puede, no se puede, y todo el pueblo se desanimó, murmuraron, empezaron a gritar en contra de Moisés, y para que nos trajiste aquí, y para que estos nos maten, perdieron su confianza en Dios, pero solamente dos de los espías, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, son los únicos que dijeron, si podemos, el Señor va con nosotros, el Señor está con nosotros, si Dios va con nosotros, vamos a poder entrar y vamos a poder conquistar la tierra, diez dijeron que no, y todo el pueblo fue contagiado por ese desánimo, se revelaron en contra de Dios, y en medio de esa revelación, en medio de esa rebelión, viene la rebelión de un hombre llamado Coré, Coré toma a un grupo de su familia, y toma 125 personas más, y él dice, ¿por qué Dios no puede también hablar por medio de nosotros, si también somos levitas? Y se revelan en contra de Moisés, y Dios tiene que tener una disciplina muy fuerte, la tierra se abre, y Coré con estas 125 personas son tragados por la tierra, y tienen que morir a causa de su rebelión, y quedó como ejemplo para el pueblo, la rebelión hermanos es cosa seria delante de Dios, Dios nos ha mandado a confiar, Dios nos ha mandado a obedecer, Dios nos ha mandado a caminar, cuando nos rebelamos en contra de Dios, estamos en serios problemas, y el último gran tema en este segundo peregrinar, nos habla acerca de leyes ceremoniales muy especiales, capítulos 18 al 19, el tercer gran tema, o la tercera peregrinación, es la que empieza precisamente aquí de Cades Barnea, donde dejamos aquí el capítulo anterior, todas estas flechitas amarillas, hacia aquí abajo, todo el desierto de Parán, venimos hasta aquí a la región de Edom, Edom, para que tengan una referencia hermanos, los Edomitas, los que habitan esta tierra, son los descendientes del hermano de Jacob, los descendientes de Esaú, los descendientes, esos descendientes son los Edomitas, y si se acuerdan un poquito en el libro de Génesis, hubo un desacuerdo muy grande entre Jacob y Esaú, a causa de que Jacob le roba la primogenitura a Esaú, así es que a pesar de que hubo una reconciliación y se encontraron y estuvieron, hicieron las paces aparentemente, su descendencia heredó ese rencor, ese encono que traían ellos, y fue histórico, porque después de 400 años, el pleito seguía en las generaciones, y en este punto, cuando el pueblo de Israel va a pasar por ese lugar, los Edomitas entran en guerra con Israel, los Edomitas son los descendientes de Esaú, así es que aquí está la parte de Edom, y después de Edom sigue el viaje hasta llegar a tierra de Moab, y aquí Esbón, hasta donde está ya el río Jordán, a punto de entrar aquí a Jericó, Jericó fue la primera tierra que entraron, la primera ciudad a la que llegaron a conquistar, pero esta generación del libro de números termina solamente en Esbón, hasta ahí llegan ellos, no pueden avanzar más, porque Dios se los impide, así es que vemos el pecado de Moisés en el capítulo 19, vemos como capítulo 20, perdón, como Moisés peca delante de Dios, cuál fue el pecado de Moisés que Dios le dice no vas a entrar ni tú, ni Aarón, ni María van a entrar a la tierra, nadie de esta generación, porque todos se han revelado, todos se han repelado, todos han hecho cosas indebidas, todo el mundo ha hablado, nadie ha confiado, y nadie va a entrar, cuál fue el pecado de Moisés, Dios le dice a Moisés porque el pueblo otra vez tenía sed, no había agua, se terminó el agua, así es que Dios le dice a Moisés, habla a la roca, háblale a la roca delante del pueblo y de esa roca yo voy a sacar aguas para darle de beber a todo el pueblo, le dijo Dios habla a la roca, Moisés estaba tan enojado por la rebelión del pueblo, por las constantes críticas, por las constantes quejas, reúne a todo el pueblo y les dice bola de rebeldes, vengan acá, que Dios les va a dar agua, y toma su vara y golpea la roca dos veces y efectivamente salió agua de la roca y comieron y bebieron todos ellos y sus bestias y sus ganados y hubo agua en abundancia, pero Dios no le dijo que golpeara la roca, Dios le dijo habla a la roca, cuando Dios dice habla tienes que hablar, no golpear, no golpear, Dios nunca le dijo a Moisés que golpeara la roca y esa desobediencia, ese error fue suficiente para que Dios le dijera a Moisés tú y nadie de esta generación rebelde va a entrar al tomar posesión de la tierra hasta que toda esta generación pase, hasta que toda esta generación muera, la nueva generación es la que va a entrar a tomar posesión de la tierra, así es que muere María, muere Aarón en la cumbre, su hijo Eleazar es el que toma entonces el sacerdocio en el capítulo 21 vemos que otra vez el pueblo de Israel empieza a renegar y empieza a discutir con Dios y Dios les manda serpientes que los mordían así es que Moisés intercede nuevamente delante de Dios y Dios le dice haz una serpiente de bronce de metal una serpiente ardiente y ponla arriba en el campamento levántala en una pista y todo el que vea hacia esa serpiente cuando sea mordido vivirá y esta es la alusión que hace el Señor Jesucristo también Jesucristo dijo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y que todo el que podía ver esa serpiente iba a vivir así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado refiriéndose a él mismo en la cruz es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que creyera será salvo así es que aquí tendrá referencia de lo que Jesús mismo iba a hacer por nosotros vemos el error y la doctrina de Balaam este hombre Balaam no era de la nación de Israel pero era un hombre que conocía a Dios y Dios lo usaba como profeta y Balak de 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 los Edomitas lo manda llamar para que maldiga Israel y este hombre no maldice Israel no puede él tiene que bendecir pero Balaam tiene un espíritu de codicia y codicia lo que le van a dar y codicia lo que le van a decir entonces es una historia muy muy interesante la doctrina de Balaam que por cierto la hace le hace referencia el libro de Apocalipsis a la doctrina de Balaam los que están en domingo viendo la serie de domingo vamos a hablar acerca también de la doctrina de Balaam que se genera precisamente aquí Dios le trata de impedir esa codicia y Balaam sigue en su error vemos también ya a la nueva generación en el capítulo 26 que va a este a nacer y en la nueva generación que se hace el censo para que puedan salir adelante y también vemos en el capítulo 27 al 26 los preparativos que se hacen para poder ya entrar a la tierra a la tierra prometida hay una hay un nuevo censo hay una nueva generación este Dios empieza a generar una nueva generación dentro del desierto pero es la generación que es la que va a entrar y hay algo interesante aquí que notar en esta generación nadie de los que estuvieron en el desierto podían entrar todos tenían que morir excepto dos personas Josué y Caleb fueron los únicos de la generación antigua de la generación del desierto que Dios ordenó que entraran ¿por qué? porque ellos creyeron porque ellos dijeron si podemos porque ellos tenían un espíritu de lucha un espíritu de guerra un espíritu de triunfo de victoria que Dios había puesto en ellos los otros 10 espías se derrotaron los otros 10 espías contaminaron a toda la nación y dijeron no se puede no vamos a poder es imposible somos como langostas ellos son muy grandes es una tierra muy bonita pero dudaron de lo que Dios podía hacer hermanos que enseñanza tan grande tenemos aquí y estos dos hombres son los que dijeron si se puede así es que Josué toma el liderazgo al morir Moisés Josué toma el liderazgo de la nación de Israel para poderlos llevar a la tierra prometida solamente solamente dos personas de toda esa generación tuvieron derecho de entrar antes de entrar cuando ya están establecidos ahí pasa un tiempo de varios años donde solamente estaban esperando pues a que se murieran todos para que los que fueran naciendo seran los que iban a entrar en ese periodo de tiempo dos tribus dos tribus y media piden permiso para quedarse ellos dijeron nosotros ya no queremos ir adentro a Canán de este lado del río Jordán estamos muy bien está muy bonita la tierra y le piden permiso a Moisés le dicen quisiéramos quedarnos nosotros aquí así es que la tribu de Dan la tribu de Efraín y media tribu de Manasés deciden quedarse del lado del Jordán antes de pasar la única advertencia que les dice Moisés cuando todos sus hermanos entren a Jericó para empezar a conquistar la tierra ustedes tienen que ir a la guerra ustedes tienen que ir a conquistar una vez que terminen de conquistar toda la tierra se pueden regresar a la tierra que ya escogieron desde este momento así es que el capítulo 32 habla acerca de estas tribus que escogen esta tierra el capítulo 33 tiene un resumen de todos los viajes de Israel el capítulo 34 marca los linderos de cada tribu y por último el capítulo 35 relata también la selección de las ciudades de refugio la herencia de los levitas esas ciudades de refugio pero también donde podían ir los que tenían problemas legales así es que se quedan este el pueblo de Israel en este desierto esperando la entrada a la tierra prometida si Dios permite el próximo miércoles la próxima semana vamos a ver el el libro de Deuteronomio Deuteronomio es un resumen de todas las leyes que vimos en Éxodo en Levítico y aquí en Números Deuteronomio es un compendio ¿verdad? aquí se resumen todas las leyes y lo vamos a poder este lo vamos a poder platicar y lo vamos a poder Gracias por ver el video.